Torcel busca pie al área. Abajo el arquero José Carballo. Era complicada esa pelota. Habían muchas piernas en el medio. Edinson Flores termina derivando para Grossmuller que se apoya en Chavita Chávez. La deja pasar Grossmuller. Guarderas. Chávez a la carga del 19. Viene el envío. Gol alemano. Gol de Universitario de Perú. Desborde por derecha de Chávez. El busca pie al área y la definición de alemano. Del argentino de Germán. Para poner la apertura. Para poner el primer gol de la Copa Vandes. La U. Le está ganando al millonario 1-0. Estaba agazapado. Había arrancado con alguna intención pero se fue quedando. Aprovechó. Los espacios que dejó en el fondo River. Buena corrida por el sector derecho. Pensé que era antes el pase. Sin embargo se tomó su tiempo para asistir al delantero. Que había tenido poca participación en el partido pero que aparece cuando tiene que aparecer para definir. El argentino alemano pone en ventaja a Universitario. El rosarino.